Sigue. Paz. Este. Aquí. Deja. Deja. Dejes. Viajamos. Más rápido. Cuando no hay semáforos. Tengo que poner tango. Tengo. Pregunta. Sí. Auto. GPS. Ten. Cuidado. Con. El. Auto. Ayuda a ven a buscar la dirección con el GPS. Pon. Tu. Auto. En. El. Garaje. Busca el sin. Busca. El. El. Caño. Por. Eso. Tu. No. La. La. Tu. Gracias.